Una corte surcoreana condenó este martes a 36 años de prisión al capitán del ferry Seawol por el trágico naufragio del pasado abril que dejó 304 muertos. La Fiscalía había pedido la pena de muerte por haber abandonado a su suerte a los 476 pasajeros. Tras cinco meses de un juicio marcado por dolorosos testimonios, el Tribunal no vio probado el cargo de homicidio por negligencia. Aunque los jueces sí lo consideraron culpable de abandonar sus deberes al dejar el ferry cuando cientos de pasajeros estaban atrapados a bordo. Familiares de las víctimas presentes en el tribunal reaccionaron enfurecidos a la absolución del cargo de asesinato. Tengo náuseas de este país que dice ser gobernado por la ley. Estoy furioso de que esto sea todo lo que podemos hacer. Otros tres responsables del ferry fueron condenados a penas de entre 15 y 30 años de cárcel y 11 tripulantes fueron sentenciados a entre 5 y 10 años. El capitán admitió en el juicio que el pánico le paralizó y que no pudo tomar las medidas adecuadas para tratar de salvar a los pasajeros. Pero negó haber tenido intención de sacrificar vidas. De los 304 muertos, 250 eran estudiantes de una misma escuela de secundaria. El presidente de la empresa está siendo juzgado actualmente y podría ser condenado a 15 años de cárcel por negligencia. Horas antes de la sentencia, el gobierno anunció que ponía fin a las tareas de búsqueda submarina de cadáveres después de siete meses. Aunque todavía no se han encontrado los cuerpos de nueve fallecidos.